Vamos a Ana No pensar que tú volverás conmigo No saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Se va tumbando cada día más El sueño de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno por nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Y ahora tengo que desviar Como una luz que nunca se apagó Una noche pierna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que denunciar A lo más bello que jamás sentí Pero solo quieres tú Porque quien te apagó Y ahora tengo que desviar Gracias por ver el video. Es amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hieres tú, y te acuerdas de mí. Pero ahora solo hieres tú, y te acuerdas de mí.